Las marcas son emoción, pero la emoción tiene ciencia. Y siempre el marketing ha construido marcas con mucha ciencia, con investigación de mercado, con el objetivo de encontrar un posicionamiento que las diferencie. Y eso es crear un vínculo emocional con el consumidor, con el cliente, con el mercado. Encontrar un lugar diferente y atractivo y digno de admiración frente a la competencia. Y eso, aunque es emoción, es ciencia. Tiene una manera de construirse que se basa en escuchar, en medir, y en ser consistente con unos atributos y unos valores, de manera que la emoción se crea.